Este, que tenía que hacer actuaciones en el Rural, y otra en la Sociedad Española, y otra en los dos venados de oro, San Luis. Sí, señor. Me convocaron a cantar con Denevi, esa primera voz en su jornada. El gordito Denevi. Y así que Denevi vino para acá, enseñé un poquito con Alfonso y Isabela. De las 10 de la noche a las 2 de la mañana, como una semana tuvieron. Me chuparon todo el vino y... ¡Mentiroso! ¡Ah, mentiras! Gracias, mirá vos, qué segunda, qué segunda voz se llevó Denevi, viejo. Sí. No, cualquiera tiene esa segunda. Seguramente debe haber sido, porque el negrito así se había ido por Europa, se había ido a vivir a Europa. No recuerdo en qué país ancló con su señora, su primera esposa, en Europa. Seguramente por eso... Por eso, este... Le faltaba una segunda Denevi, y qué mejor que el Raúl Sapo, tránsito Avia. Me llamó de ellos, de Urusano, y pasó Clemente Cancielo por acá, por la administración. ¡Ah, mirá! Iba a ir con Clemente Cancielo, porque Quiroga se había disgustado con Cancielo. Quiroga en la segunda voz. Entonces me decía, Zavala y Alfonso, que podí yo. Así que, mirá, te voy a ir a Colombia y a todo para... ¡Mirá! ¡Qué solicitado que lo perdiste! Se arreglaron. ¡Que lo perdiste! No, no fui, porque se arreglaron, me mandó todos los temas, Zavala y todo. Y entonces, bueno, no fui. ¿Por qué? Porque se arreglaron, mejor así que se arreglaron. ¡Mirá! Bueno, tengo muchas ganas de ver con Zavala y Alfonso. Muchas cosas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que me cuentes esto y que me cuentes a la gente esto! Porque Zavala, voy a contar una infidencia. Era muy de escribir cartas, papá, y lo pueden decir las hijas de Félix Máximo. Y al sapo, Águila, le escribía cartas, siempre. Y el sapo vago no le contestaba nunca, ¿cierto? Y se los son como el merado guerrero, uno rinito. Me contestan todos, vos sos desgraciado y yo no voy a contestar nunca. No te voy a escribir más, te dicen. Igual si hubiera sido una amiga te hubiera escrito. Bueno. Gracias, papi. Un gustazo verte a vos y que haya venido esta... y haya hecho referencia a tu padre, querido. Gracias, querido. Y que por él se... por tu papá se ha hecho todas las cosas que se hacen acá en la calle Agosta, ¿no? Gracias, mi amor. Conoce te va. Bueno, bueno, fuimos consejistas de España. Sí. A los 500 años del Curuvio Antigua América. Y vos sabés que canté en la calle Agosta porque el tipo lo sabía. Andaba con la guitarra ahí vestido de gaucho en el restaurante argentino. Mirá. Todos querían comer carne de Cristina. Claro. Y yo llevaba la carne y la papé acá nomás. Bueno. Entonces... ¿Cómo se llama? Fue muy lindo. Mi amor. Hermoso. Gracias. Porque imagino que a tantos kilómetros escuchar la calle Agosta y para un mercedino imaginante. Claro. Gracias, papi. Gracias, Rita. Gracias, familia de la verdad por estar acompañando a todos los que están. Acá pueden pasar a todos. Ahí está. Y acá hay un hijo, un nieto del Ernesto Villavicencio. Sí, señor. Está ahí. ¿Dónde está Ernestito con la flor divisa? Allá acá. El hijo del Ernesto Villavicencio, mi compadre. Sí, señor. El hijo de Ernestito, el nieto del gran Ernesto Villavicencio. Gracias por venir, chicos. El nieto del Ernesto. Gracias, gracias. Bueno, si no le sacamos el micrófono, el zapito se va a quedar, ¿eh? Guardanilo. Con el abuelo de él no tomamos nunca nada. No, ya. Che, podrían haber cantado, ¿no? Los dos. No arreglamos nada. No arreglamos nada. Yo tampoco quiero abusar. Darme un punto también la quisiera. Ya lo canté, ya lo canté. Los palos payeros la cantamos en la rural de Buenos Aires. Sí, señor. Me acuerdo perfecto. La cantamos. Fuerte aplauso para el zapito, Ávila, que está acá. ¡Presente! Hablando de España, hablando de Europa, mirá cómo se enganchó todo. Con Mareco compusieron, como dije, cosas creosas, cuyanas, y le gustaba mucho también lo que era la música de la historia. Compusieron un montón de chamabé con el galo querido y amado, Alfredo Alfonso hicieron uno de los chamabés preciosos que fue a una novia. Y con el viejo también aparecieron, y con el viejo también aparecieron algunos chamabés. La Maribela en Europa. La Maribela en Europa. Es que me gusta la noche. Y con Carola en Santo Tomé. Me quedo viola. Ella le aniza. Y yo que risa, me tancha mamé. Ella en Valencia. Yo en resistencia. Ella en París. Yendo a López Acá Luego ir a Roma Y yo a la Loma En mi campito En un muro Zumbu a ti Jesús cantando y comenta Que hay vainas Que llaman fama Y Jesús va a decir Yo soy Te lo pa' decir te doy Te lo pa' decir andate Vendré por felicidad Pero nunca vieron mate Ni conocen El chispa No pienso ir Nada que se bañe en canes Yo con Carola en Santo Tomé Me quedo viola Ella le andiza Y yo que rízame te llámame Ella es Valencia Con resistencia Ella es Valencia Ella es Valencia Pero ir a Roma Y yo en la Loma De mi campito Que conoce Guantía Ella es Valencia ¿Qué tipo no está Hasta un día En Valencia En francés Que loco